El salsofón es de la familia de Viento Madera. Pesa dos kilos y medio que no notarás gracias al arnés. Este es el cuerpo. Este es el tuyo. Esta es la caña. Esta es la boquilla. Podrás tocar 34 sonidos diferentes. Con el salsofón se pueden tocar muchas canciones que conozcas. Si tocas el salsofón, podrás elegir entre los dos tipos. Soprano, alto, tenor y marítono. En el conservatorio podrás hacer un montón de amigos. Cuando yo empecé era como tú.